Límites laterales Entonces vamos a hablar primero, a escribir algo y después vamos a la forma simbólica ¿Estamos listos? Se llaman límites laterales Cuando la variable x se la toma con valores en el semi-entorno a la izquierda Y en el semi-entorno a la derecha del punto al que tiende Cuando los valores de x se toman en el semi-entorno a la izquierda Y en el semi-entorno a la derecha del punto al que tiende Punto seguido Cuando se toman valores en el entorno a la izquierda Cuando se toman valores en el entorno a la izquierda del punto En el entorno a la izquierda del punto se denomina límite por izquierda Se denomina límite por izquierda Y cuando se toman valores en el semi-entorno a la derecha del punto Se lo denomina límite por derecha Y cuando se toman valores en el semi-entorno a la derecha del punto Se denomina límite por derecha Y cuando se toman valores en el semi-entorno a la izquierda del punto Punto aparte Existen funciones Perdón Estos límites Se utilizan Estos límites Se utilizan Generalmente Para analizar Estos límites Se utilizan Generalmente Para analizar La continuidad De una función Dada por ramos Para analizar La continuidad De funciones Dadas por ramos Y también Se utilizan Y también Se utilizan En aquellas funciones Y también Se utilizan En aquellas funciones Donde No están definidas Para aquellas funciones Donde No están definidas A la izquierda O a la derecha De un punto Aquellas funciones Donde no están definidas A la izquierda O a la derecha De un punto Bien Entonces ahora vamos a poner como título Límite Por Izquierda Si nosotros vamos a calcular El límite por izquierda Voy a tomar valores de equis Que pertenecen A la izquierda Del semientorno De A O sea La izquierda de A Y eso sería así El límite Con equis Tendiendo a A Y fíjense como se escribe En el superíndice de A Va un signo negativo Que es el que me indica Que vos estoy calculando El límite por izquierda Es decir Que le voy a asignar A equis valores Que están a la izquierda de A De F de X Igual A L1 Esto es cierto Si y solo si Para todo Epsilon Mayor que 0 Existe un de alta también Positivo Tal que Para todo X Que pertenece Al dominio De la función Y lo hallo X Tiene que pertenecer Al semientorno Que está a la izquierda de A O sea que Ese X Es mayor Que A menos delta Y menor Que A Entonces Está acotado Siempre F de X Menos L Va a ser menor Que Epsilon O sea que La definición del límite Cambia En este sector Donde El equivalente Deberá tomar valores De B Que pertenecen A la izquierda De valor A Y el límite Por derecha El límite Por derecha Se designa Por el valor de A Y en el superíndice Va un signo positivo Eso me tiene que dar A mi la idea Que voy a calcular Un límite Por derecha Por derecha De F de X Es igual a L1 Esto es cierto Si solo si Perdón L2 Acá Esto es cierto Si solo si Para todo el signo Positivo El signo un diente También Positivo O sea que Para todo el X Que pertenece Al dominio De la función Se verifica Que son los valores Que tengo que tomar De X Para la derecha De A O sea que van a ser Mayores que A Ni menores que A Más delta Entonces El valor absoluto De la función Menos L Es menor Que ese Es decir Pequeño Previamente establecido Bueno ¿Qué es lo que no puede decir? A y al red Sería A menos delta Menor a X Menor a A más delta ¿No? A más delta A más delta No A la derecha A la derecha Ahí A A no Claro Porque es del punto Hacia la izquierda Claro Hacia la izquierda A menos delta A Este es el entorno reducido Que usted tiene de A Claro ¿Cuál es el semi-entorno Que está a la izquierda de A? El semi-entorno Que está a la izquierda de A Entonces usted toma valores De X comprendidos Entre esto y esto El otro es el más El otro es el más Sí, el otro es el más Y acá es más A un punto como el ¿Entiendes o no? Ajá Bueno ¿Qué puede pasar? Puede suceder dos cosas Que yo tengo una función Que hace este movimiento Entonces este es el valor de A Y este Es El límite O sea que si yo Hago tender A Por la izquierda Y hago tender A Por la derecha En ambos casos Me coincide que L1 Es igual a L2 Y obviamente vamos a decir Que existe el límite Y vale L1 Pero podría llegar a suceder Algo como esto Que yo tengo una función Este sería el valor de A Entonces cuando la estudiante calcula El límite por izquierda La función Tiende a un valor de L1 En cambio cuando calculo El límite por derecha La función tiende A L2 Se ve claro en el gráfico Que de 1 El distinto de L2 Entonces la confusión Es muy Contundente No existe límite No existe límite Porque habíamos hablado Uno de los que es más importante Que decía que Si existe límite Este es único Y acá estamos teniendo En el mismo punto Dos límites distintos Por lo tanto En ese punto La función No tiene límite Esto es lo que se considera Como límite real Si ustedes observan Lo que más parece es límite Una de las características Más usuales Es para analizar La continuidad La función de un punto En el curso Que se les daba con trampa Pero ¿Se acuerdan ustedes De esta función? Fx igual A la raíz cuadrada De x menos 2 Que siempre La mencionaba Cuando el estudiante Calcula el dominio Dice que El dominio De esta función Son los x menos 2 Mayor o igual que 0 Entonces el estudiante Dice que Que x es mayor o igual que 0 Perdón Mayor o igual que 2 Por lo tanto El dominio De la función Son todos los reales De 2 a 3 Si el estudiante Dibujara esta función Cada gráfica De la parecida Entonces Si ustedes Decidieran Calcular el límite Con x De 10 a 2 Nunca le van a poner Con x Tendiendo a 2 Le van a pedir Límite Con x Tendiendo A 2 Por derecha De la función Raíz cuadrada De x menos 2 Porque antes No hay nada Entonces nunca le van a pedir El límite Con x Tendiendo al 2 En el punto Porque en la izquierda Del 2 No hay nada Entonces En los libros En los textos Va a aparecer así Y esto es lo correcto Obviamente El resultado de esto Es 0 Pero en definitiva Esto es lo que yo quiero Que ustedes noten Que justamente Por eso aparece Porque muchos de los estudiantes Me preguntan ¿Por qué dice Límite Por derecha? Porque en la izquierda No hay nada Entonces no podés calcular Nunca nada ¿Qué pasa con las tradiciones Que son normales? Que hay que Que no pasa nada No pasa nada Se va a estar Con las cuales Que del otro lado Usted le va a dar valor Ingenial Y no existe función Por eso el dominio Por eso siempre hay que calcular El dominio Cuando uno va a estudiar Una función No nos podría No nos podría estudiar nada De eso lo hablamos siempre Que primero hay que calcular El dominio Para poder después Resultar la función De la función Bueno ¿Alguna pregunta de esto? Estos son los límites laterales Entonces ¿Qué hacemos con los límites laterales? Tomamos valores de X Que corresponden Al cemento Para la izquierda Y al cemento Para la derecha Son muy utilizados En el estudio De funciones Dadas por tramos Donde el estudiante Va a tener que analizar La continuidad De una función Y bueno Vamos ahora a pasar A las asíntotas Que es una de las grandes Aplicaciones de los límites Con X tendiendo infinito Así es Bueno Y tratando Debajo piernas Que voy Contando el examen Va a ser el número que viene 14 horas Hasta las 15 y 30 Son hora y media Por una hora El loco deciden que avanzar Porque son Muy cortos los temas No entra límite O sea que entra la solución Eso es una Una ventaja Una desventaja Porque el otro Lo van a destrozarlo Así que Era preferible Que entre límite ¿Eh? Aunque sea la seguridad Que sea la límite Claro Bueno Hasta allí Hasta después O sea que lo que tienen Que repasar Es Entorno Entorno reducido Punto a ovulación Funciones Clasificación de funciones Función inversa Composición de funciones Las funciones particulares Esas que hablamos De función signos Función mantiza Función De parte entera Funciones pares Funciones impares Funciones periódicas Estudiar cero, coseno y tangente La logarítmica La exponencial Cuando uno habla De estudiar Significa que tienen que saber Cómo es la gráfica Cual es el dominio O sea todo lo que Lo pedimos acá Nadie le va a pedir Una cosa extraordinaria Y después sucesiones Y en sucesiones Entra todo Definición Sucesiones monótonas Creciente Creciente Y no monótonas Funciones Convergente Divergente Y oscilante Y funciones ¿Qué más era el tema De funciones? Creciente Y decreciente Está monótona Creciente Está buena La origen Y creo que no Hemos liberado ¿La definición Y la propiedad Sí Pero Realmente no No pero Eso Se hace más hincapié En la función Y sucesión Sí Porque eso se ve En el práctico El tema de Valoración ¿Estamos? Bueno Vamos a las acíclotas ¿Lo hicieron como título? Entonces escriban ahí Se llama acíclota A toda recta ¿Dónde? La distancia Entre la curva De la función Donde la distancia Entre la curva De la función Y la recta Se hace cada vez Más pequeña La distancia Entre la curva De la función Y dicha recta Se hace cada vez Más pequeña Cuando x tiende A un valor finito O infinito Cuando x tiende A un valor Finito O Infinito Punto Punto Si esto sucede Se dice Se dice que la curva Es asintótica A dicha recta Si esto sucede Se dice que La curva Es Asintótica A dicha recta Punto Punto seguido O punto aparte Existen tres tipos De asintotas Existen Tres tipos De asintotas Las verticales Horizontales Y oblicas Las verticales Las horizontales Y Las Oblicas Vamos a empezar Que escriban abajo 12 o 6 Generalmente Generalmente Las Funciones Que presentan Asintotas Verticales Generalmente Las Funciones Que presentan Asintotas Verticales Están Expresadas Como Cocientes O se Pueden Expresar Como Un Cociente De Funciones Están Expresadas Como Cocientes O se Pueden Expresar Como El Cociente De Otras Funciones Punto Par Se Dice Que una Función F De X Se Dice Que una Función F De X Presenta Una Asintota Vertical En X Igual A Se Dice Que una Función F De X Presenta Una Asintota Vertical En X Igual A Si Y Solo Si Si Y Solo Si El Límite De Dicha Función Cuando X Tiende Al Valor A Si Y Solo Si El Límite De Dicha Función Cuando X Tiende Al Valor A Es Igual A Infinito Se Dice Que Una Función F De X Presenta Una Asintota Vertical En X Igual A Si Solo Si El Límite De Dicha Función Cuando X Tiende Al Valor A Es Igual A Infinito Entonces Vamos a Subir En Formas Estrúnicas Y Que De Al Parecido A X Igual A Es Una Asíntota Vertical Si Solo Si El Límite Con X Tiende A De F De X Es Es Igual A Infinito Generalmente El estudiante Tiene Una Función F De X Que Está Espresada Como El Cociente De Dos Funciones O O O Se Se Lo Que Se Hace Es Buscar Las Raíces Del Denominador Es decir Los valores Que Anula El Denominador El El Estudante A De La Raíces Alfa 1 Alfa 2 Podría Llegar A Alfa Sub N Raíces Y Tiene Que Calcular El Límite Con X Entendiendo A Esos Valores Con X Tendiendo Alfa 1 Si Eso Le Da Infinito Entonces X Igual Alfa 1 Es Una Asíntota Vertical En Cambio Si El Límite Con X Tendiendo Alfa 1 De F X Le Da Un Valor L Que Da Infinito Entonces X Igual Alfa 1 No Es Asíntota Vertical O sea Que Nada Garantiza Que El Valor Anule El Denominador Para Tener Una Asíntota Vertical O Para Eso Le Vamos A Hacer Un Ejemplo Por Ejemplo Si El Loco Tiene La Función Igual A 1 Sobre X Al Quadrado Menos 4 El Loco Tiene 2 Así De La Vertical Porque Que Hace Dice Que X Quadrado Menos 4 Lo Igual A 0 Calcula Las Raíces Le Queda 2 Y Menos 2 Pero Eso No Basta El Estudiante Que Va Tiene Que Hacer Calcular El Límite Con X Tiene 2 De 1 Sobre X Quadrado Menos 4 Esto Le Igual Igual Menos 2 Son Las Asíntotas Verticales Que Tiene Esa Función La Ventaja Que Tenemos De Conocer Las Asíntotas Verticales Que Es Durante Con Solo Dibujarlas Y Después Con Un Par De Váreles Ya Tiene Idea Más O Menos De Cómo Va Ser La De La Función El Loco Va A Dibujar En 2 Y En Menos 2 Menos 2 2 Restas Paralelas Al Eje De Asi Cada Postre No Son Nada Más Nada Menos Que Las Asintotras Verticales Esta Asintotra Vertical Es X Igual A 2 Y Esta Asintotra Vertical 1 25 Si Le doy Valor 3 Me Queda Un Valor Positivo O Sea Que Esto Hace Una Situación Como Esta La Otra Situación Como Esta Y Esta Hace Una Rosis O Sea Que Con Un Par De Valores Yo Y Ahí Después De Ver Ya Que A Medida Que Yo Me Acerco A X Al Valor 2 O Al Valor Menos 2 La Función Va A Más El O Menos 1 ¿Me Entendieron? Esa será la gráfica de esa función Que De 12 Situación Pero ahora Vamos a hacer otro ejemplo Que este fue un ejemplo que ya lo vimos Cuando empezamos a ver Limites Siempre lo coloco A este ejemplo Sobre todo Sobre todo para esto Que sería una función F de X Que tenga Esta situación X al cuadrado Menos 4 Sobre X Menos 2 Entonces Cualquier otro estudiante La otra condición Dice Ah Este tiene un asiento Igual a 2 Y dibuja como si tuviera un asiento Y después se da cuenta Que no es un asiento ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que haber hecho Porque él tenía que haber hecho Que X Menos 2 Igualarlo Lo tenía que igualar a 0 Por lo tanto Entonces X es igual A 2 Pero eso no basta El loco tenía que haber calculado El límite con X Teniendo a 2 De X cuadrado Menos 4 Y si reemplaza Le va a quedar 0 sobre 0 Entonces puede salvar la intermediación Y decir Bueno el límite Estuvo salvando la intermediación Le quedaría X menos 2 Por X más 2 Todo sobre X menos 2 Simplifica Y le quedan 4 Evidentemente Estamos en este caso El límite Entonces La conclusión es muy clara No existe Así que está vertical En X Igual a 2 Que hay Un agujero Y cuando a la hora De representar gráficamente El límite Se va a dar cuenta Que la función Hace este movimiento En el 0 vale 2 Y en el 2 Valdría 4 O sea que la gráfica De esta función Es así O sea que hay un agujero ahí Sí Pero no hay así O sea la función No tiene así Entonces Siempre No se confía El estudiante Tiene que Buscar los valores Que no hay Al denominador Pero después Tiene que calcular El límite Para X Tendiendo a esos valores La que le da infinito Esa es así La que no le da infinito No es así Entonces Le va a salir Un ejemplo Que sí me da infinito Y un ejemplo La que no me da infinito Ahora Voy a dar otro ejemplo Porque si usted lee En el primer párrafo Dice más Que generalmente Las funciones Que tienen Asíntotas verticales Son aquellas Que están escritas En cositas Como cosientes O se pueden escribir Como cosientes Y una de las funciones Que no está escrita Como cosientes Pero se puede escribir Como cosientes De otras funciones Es la legendaria Tangente de X Entonces Si ustedes Hacen memoria La tangente de X ¿Cómo era? Seno de la cosenta Exactamente La tangente de X Se puede escribir Como seno de X Sobre coseno de X ¿Y cuántas asíntotas tienen? Infinitas asíntotas Cada vez que el coseno Se hace cero Yo tengo una asíntota Lo mismo sucede Con la cotangente En el caso De la cotangente de X Esto es Coseno de X Sobre seno de X Entonces ¿Cuántas asíntotas Tienen la cotangente? Infinitas Cada vez que el seno Se hace cero Yo tengo Una asíntota ¿Está claro? Y la hemos dibujado Bueno ahí tienen El caso O sea la que está partida De una función Que no Está escrita Como cociente Porque la función Es esta Pero yo la puedo Escribir como cociente Y ahí surge La idea de que ¿Por qué La tangente Tiene infinitas Asíntotas Practicales? Porque cada valor Que anule coseno Que son los dispares De pi sobre 2 Entonces Ahí yo voy a tener Una asíntota Y en este caso La cotangente También tendrá infinitas También tendrá infinitas Asíntotas Y lo mismo sucede Con la secante Que es 1 sobre coseno Y la cosecante 1 sobre seno Que es 1 sobre seno Entonces ahí tienen Fíjense entonces Que las asíntotas De la tangente Son las mismas asíntotas De la cosecante Perdón 1 sobre seno 1 sobre seno 1 sobre seno 1 sobre seno Y la de la cotangente Son las mismas asíntotas Que la cosecante ¿Entendieron? Y eso surge Por la sección De la razón De que Esas funciones Están en el denominador Y cada vez que se anulan Yo voy a tener Una Una asíntota ¿Está claro o no? Por eso es importante Conocer la función Hay que conocerla Entonces El loco va familiarizándose Y va asociando Todo lo que vamos aprendiendo A lo que tenemos ¿Ya? Bueno Una pregunta Entonces Yo siempre tengo que buscar La Capitulando Es Si el loco quiere calcular La asíntota vertical Tiene que ver Que valores anula El denominador Pero Ojalio Después que tiene que hacer Calcular el límite Para X tendiendo a esos valores La que le da infinito Como resultado Esa es la asíntota vertical La que no le da infinito No es asíntota vertical ¿Está? Se pueden hacer Acá está el caso Muy sencillo Muy básico Que es hablarle Indeterminación Hay que saber Indeterminación Cuando usted le quiere hacer Eso de cero Ojalio Ahí van a tener que salvar Indeterminación Si le da infinito Cuando salvan Ahí Voy a decir Que es asíntota Pero hasta que yo no tenga Este resultado No puedo decir nada De lo que sucede Con ese ¿Está claro o no? Bien Y ahí ustedes pueden entender Porque Ustedes si bien No dan límites Pero ¿Se acuerdan Como teníamos nosotros La La asíntota vertical Y la homográfica? ¿Qué hacíamos? La vamos a escribir La homográfica ¿Qué forma tenía la homográfica? La homográfica decía que F de X Esa es una de las funciones Que les pueden preguntar en teoría Tenía esta forma ¿Se acuerdan? Así Así Yo sé que hacían ustedes Calculaban el valor Que anulaba el denominador Entonces Lo anulan Y ahí calculan Me queda que X Despejando me queda Menos D sobre C Pero cuando el loco Dice que calcula el límite Con X tendiendo A menos D Sobre C De esa función AX más B Sobre CX más D Al estudiante Acá le va a dar un número Y acá le va a dar C ¿Entienden? Entonces ahí está la explicación De por qué decíamos Ya Demostrado Sabiendo el límite Por qué decíamos Que en menos D sobre C El estudiante tenía Una asíntota vertical ¿Estamos? Bien Vamos a pasar entonces Ahora ¿Cómo hacemos para encontrar La síntota horizontal? Perdón La síntota horizontal 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 La síntota ¿Estamos listos? Vamos a escribir la definición entonces Y escriban lo siguiente Se dice que una función FDX Presenta Se dice que Una función FDX Presenta Una asíntota horizontal En Y igual a L Presenta Una asíntota horizontal En Y igual a L Si y solo si El límite De dicha función Cuando X tiende A infinito Si y solo si El límite De dicha función Cuando X Tiende A infinito Es igual a L Entonces Yo voy a decir Que la recta Y igual a L Es Asíntota Horizontal Horizontal De F de X Si y solo si El límite Con X tendiendo a infinito De F de X El resultado El resultado me da Bien Uno de los ejemplos más interesantes Para el tema de la asíntota horizontal Es el caso de la curva de Agnesi La curva de Agnesi 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 Ah si si La curva de Agnesi Tiene esta forma La vamos a hacer un poco más interesante Vamos a poner que ¿Quién es Agnesi? Es Matematicuk Matematicuk Griego me imagino Es muy linda de dibujarla De estudiarla Tiene un máximo Y dos puntos de inflexión O sea que A la hora de estudiar Los puntos críticos Está bueno siempre estudiarla La curva de Agnesi Esta curva Va a tener una asíntota Horizontal en el 2 ¿Dónde corta? No, no corta Justamente Claro La curva de Agnesi Hace que muy bien Está bien Entonces ¿Cómo supo Massa Que tiene una asíntota Horizontal en el 2? Porque cuando el loco calcule El límite Con x tendiendo A infinito De 4 sobre X cuadrado Más 1 Más 2 Esto le va a quedar 4 sobre infinito Más 2 4 sobre infinito Es 0 Más 2 El resultado es 2 Quiere decir Quiere decir Que justamente En y igual a 2 El loco tiene Una asíntota Resultal Es decir Que cuando x Tome valores Cada vez más grande Ustedes le dan Valores a la Con la calculadora Lo pueden hacer Por ejemplo Le dan 10 a la sexta 10 millón Y van a ver Que el resultado De esto O le va a dar 2 Porque la máquina Ya entiende Que es un valor grande O le va a dar 2,000 Porque esa celda Por arriba Abajo no hay nada Absolutamente nada Siempre será positivo En realidad La curva Agnesi Es esta Más allá de la 2 Para que no sea el eje Porque la mayoría Quiere decir Que el La ciento de octavo Horizontal Tiene que ser el eje De las ejes Y no siempre es así O sea Puede ser cualquier Otro valor ¿Está? Todo va a depender Del resultado Que usted haga como límite ¿En aquel caso Si se debe hacer En la 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 Y una cosa que el Tiene que saber Es Que la curva Nunca va a cortar A una Asíntota vertical Pero si la curva En algún sector Puede llegar a cortar A la Horizontal Y a la Oblífera Pero nunca va a cortar A una Vértica O sea que Cuando la obra Esa gráficamente Sabe que el Loco Esta curva Va a ir a Tan infinito Y nunca va a cortar Esto Si no va a aparecer Otra vez Del menos infinito ¿Está? Pero puede pasar Que una curva Si corte A la Asíntota Horizontal Porque La asíntota Horizontal Suele a veces Aparecer De una Función Ahora te voy a Contrar De un lado Tengo Una curva Y del otro lado Tengo otra curva Totalmente Y en ese Caso Podría llegar a cortar La La asíntota Horizontal La curva Que no pertenece A la asíntota Termina cortando La otra Si Exactamente Hay funciones De ese tipo Bueno Ya que estamos Con esto Vamos a estudiar Una función Que ustedes La tienen En el práctico Que es interesante La mayoría Se equivoca Cuando analiza Esa función Que aparentemente Parece una función Enconensear Pero no lo es Porque la forma De esa función Es así Fx Es igual A 2 Elevado A la 1 Sobre x La típica Ustedes tienen Creo que tienen Un ejercicio De límite E elevado A 1 Sobre x Y tienen Un ejercicio De una función De 3 elevado A la 1 Sobre x Creo que así Más o menos Pero El valor de la base No me interesa Pero Entonces por eso Pongo otra base Bueno Que vamos a hacer Si el loco Se propone dibujarla Va a tener Un asíntota En el 1 Horizontal Y ahora vamos a contar Por qué tiene Un asíntota En el 1 ¿Puedo dar nula? No ¿Qué tiene que hacer El financiante Para saber Si tiene Asíntota Horizontal El límite Entonces el loco Tiene que calcular El límite Con x Tendiendo A infinito De 2 elevado A la 1 Sobre x Esto es igual Si el loco A x Le da valor Infinito ¿Qué pasa? 1 Sobre infinito ¿Cuánto le da? 0 Y 2 a la 0 1 O sea que esto Siempre vale 1 ¿Estamos o no? Ahora, Ojai Vamos a ver Nuestra asíntota Vermical ¿Qué pasa Cuando yo calculo El límite Con x Tendiendo a 0 Ahora? Es infinito Con x Tendiendo A 0 De 2 elevado A la 1 Sobre x Esto es igual Dejo un espacio Porque voy a hacer El análisis De qué sucede Cuando x Tendiendo a 0 Por la izquierda Y qué va a suceder Cuando el límite Con x Tendiendo A 0 Por derecha Y esto es lo que El límite Lateral A lo que el estudiante Le incomoda De hacer este análisis Bueno ¿Qué pasa Si yo Vamos a empezar Por el más fácil Que es cuando Tendiendo por derecha 1 sobre 0 Infinito Infinito ¿Todo al infinito? Infinito Infinito Quiere decir Que la curva De la función A la derecha De 0 Es asíntota Viene de Infinito Y hace ese movimiento ¿Vieron o no? Bueno ¿Qué pasa Cuando está a la izquierda Y es donde el loco Se confunde? Si yo A x Le doy valores Tendiendo a 0 Por izquierda ¿Estoy dando valores Negativos o no? Sí ¿Sí? ¿Cuánto le quedaría 1 sobre infinito? 1 sobre 0 Por izquierda Infinito No 1 sobre 0 Pero por izquierda Menos infinito Menos infinito 2 a la menos infinito 2 a la menos infinito 2 a la menos ¿Cuánto? Sí ¿Por qué? No Este es el famoso Justifique la respuesta ¿Por qué? No hay por qué Todos tienen una razón Todos tienen una razón Se explican Se muestran Esto es muy fácil Hácelo así Como tiene exponente Negativos El loco invierte Y le queda así ¿No es cierto? Y 2 a la infinito ¿Cuánto es? Infinito Y 1 sobre infinito 0 Quiere decir que 2 a la menos infinito Es 0 Entonces el loco Tiene que ser notable De esta función Esta función viene así ¿Del otro lado? Claro El espejo No, no es Ah, no, no, no Ah, ¿por qué? Mirá No, no, no Es el espejo No, no, no Es el espejo O sea Entonces Ya tengo como una función sencilla Si el loco no la vio nunca Nunca va a poder resolver el ejercicio Entonces ahora Más elevada Te das una tablita A raíz de esto De lo siguiente Cuando el loco tiene Un número Y esto le va a servir A la hora de resolver los límites Cuando el loco tiene un número Distinto de 1 Hácelo Elevado a lo infinito Esto le da Dos resultados Le va a dar infinito Si el número es Mayor que 1 Y le va a dar cero Si el número es Menor que 1 Ahora Si ustedes tienen Un número Elevado a la menos infinito Es todo al revés Le va a dar cero Si el número Es mayor que 1 Y le va a dar infinito Si el número Es menor que 1 Eso Guardenlo por ahí Porque lo van a utilizar En los prácticos Obviamente que esto no es válido Cuando n Es igual a 1 Porque en el caso De que yo tenga 1 al infinito Es una indeterminación Por eso habla de Un número que sea mayor O menor que 1 Nunca que sea 1 Porque en el caso Porque en el caso que es 1 Estamos en presencia De lo que se conoce Como el nombre de Una indeterminación ¿Qué tiene que aplicar El loco ahí Para resolver La indeterminación De 1 al infinito? La sucesión que vimos Del número E Que 1 más 1 sobre n Elevado a la n Cuando n tiene infinito Demostramos Que eso fue lo que Demostró Euler Era el número E Era 1 más 1 Más 1 sobre 2 factorial Más 1 sobre 3 factorial Más 1 sobre 4 factorial Más 1 sobre 5 factorial O sea que Más de 1 habrá llevado A la natural al baño Para que el cálculo A ver si le daba El número E Claro Lleva su tiempo ¿Vieron esta función? ¿La tienen ahí copiada? Bueno Es una función Relativamente Fácil Pero Hay que Verla Y dibujarla Y tiene una vertical ¿Dónde está la vertical ahí? ¿En el eje Y? En el eje Y Exactamente Tiene que igual a 0 Pero es asíntota Vertical Para este lado ¿Otra no? En el que es cuando X tiende a 0 Más Digamos Ahí tiene Vertical Bueno Bueno y acá está el caso De que las funciones Ya no tienen No tienen Límites Porque los límites De la vez son distintos Es decir El loco cuando calculó esto Por izquierda tiende a 0 Y por derecha tiende A más infinito O sea que estos son distintos Por lo tanto Cada respuesta que tiene que dar el estudiante Es que no existe Un cierre contra el discontinuo ahí Porque eso Conlleva que el loco Después de hacer todo el análisis Y el límite Va a decir Si la función es continua o no En ese punto Ese es uno de los temas Más adelante Que vamos a ver Más adelante No Límite De traseguro En el práctico Ah Está bien En el práctico De traseguro Límite Bueno Recapitulando Para que una función Tenga asíntota Vertical Que hay que hacer Calcular el límite Cuando X tiende a Infinito Infinito Si me da Un número Finito Es más asíntota vertical Justamente ahí Y si me da infinito No tiene asíntota horizontal Y si no tiene asíntota horizontal ¿Qué va a tener? Puede llegar a tener Un oblicuo Exactamente Bueno Entonces Es el tema que viene No 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 Yo griego Como no tenía La más fácil idea De lo que eran los límites que si bien ellos hacían una especie de límites pero no sabían lo que estaban haciendo después ya le dieron Newton y Leibniz le dieron la con mayor certeza formalidad a sus cálculos creían que la única que tenía acíntota oblicua era la hipérbola equilatera pero después se dieron cuenta de que otras funciones también tenían acíntota oblicua entonces vamos a poner como título acíntota oblicua acíntota oblicua y se llama así porque no es ni paralela al eje X ni perpendicular al eje X sino, perdón, exacto tiene un ángulo respecto al eje X y una acíntota oblicua tiene esta función la función de que es? de una regla muy bien de una función lineal donde M que es? la pendiente la pendiente y B que es? entonces el estudiante va a aprender como hace mediante límites para hallar la pendiente y la ordenada y la ordenada a la orilla vamos a dar primero la pendiente más a la dama M la pendiente pero alguno la dama A la derecha que deberían ponerle pero normalmente es M o A entonces el loco dice lo siguiente si vamos a la definición de de asíntota decía que si el loco tenía una función F de X y esta es la recta y esta es la recta y más B la distancia entre la curva y la recta cada vez hacia más pequeño nosotros nosotros arrancamos con esta distancia esta distancia ustedes lo pueden ver a preciar y que cada vez hace más pequeño entonces la idea es la siguiente es calcular el límite con X tendiente infinito de la función F de X menos la recta que me tiene que dar se supone que se cortaría en infinito entonces el estudiante lo que hace es lo siguiente para determinar que el valor de M se basa en eso que está escrito ahí entonces el estudiante dice que en el momento F de X es igual a MX más B entonces como lo que yo quiero averiguar es cuánto vale M despejamos MX me queda F de X menos B divido todo por X entonces me va a dar M y me queda M es igual a F de X sobre X menos B sobre X entonces si yo ahora aplico el límite con X tendiente infinito de M es igual al límite con X tendiente infinito de F de X sobre X menos el límite con X tendiente infinito de B sobre X es menos esto que está acá se hace 0 porque B es un número dividido infinito se hace 0 esto es el límite de una constante de la misma constante cosa que para calcular M que hace el estudiante calcula el límite con X tendiente infinito de la función F de X sobre X de esta manera el estudiante calcula con esa fórmula la pendiente de la orden muy bien ahora como hace el loco para calcular la ordenada del límite para calcular la ordenada del límite hace algo con más o menos un miraje con la única salvedad que el estudiante otra vez parte de lo mismo dice que F de X es igual a MX más B entonces espéjame y diga la conclusión que esto es F de X menos MX entonces tengo que calcular otra vez un límite con X tendiente infinito entonces el loco dice límite con X tendiente infinito de B es igual al límite de F de X de F de X menos MX esto que está acá es el límite de una constante por lo tanto me queda constante que era justamente B y llega a la conclusión del estudiante que justamente para calcular B el estudiante debe hacer este procedimiento F de X menos MX ¿cuál es el inconveniente que tiene esto? que como B se calcula con la pendiente calculada anteriormente si esta pendiente está mal B también está mal por eso hay que tener cuidado que cuando el estudiante calcula M esté bien controlado esto porque va a tener que calcular B en función de ese valor que es igual ahí tiene las dos fórmulas que el estudiante va a necesitar para encontrar la pendiente y la ordenada de la ordenada o sea primero la pendiente y después la ordenada vamos a hacer un ejercicio adú adú que agar acércita o de la ordenada de la ordenada o de la ordenada un ejercicio sencillo sería ese que tienen ahí vamos a empezar por la vertical entonces lo construyo acá así es la vertical hace x-1 que es igual a 0 por lo tanto x es igual a 1 ahora calcula el límite con x tendiendo a 1 de x al cuadrado más 1 sobre x menos 1 esto le queda sobre 0 igual a infinito entonces existe asíntota vertical donde en x igual a 1 ahora acá calcula la horizontal cuando calcula la horizontal tiene que resolver un límite con x tendiendo a infinito de x al cuadrado menos más 1 sobre x menos 1 para calcular un límite del tipo de infinito sobre infinito hay que dividir todo por la x que va mayor a exponente que en este caso es la x al cuadrado me quedaría 1 más 1 sobre x al cuadrado todo sobre 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado y que le queda esto 1 sobre 0 y 1 sobre 0 es infinito entonces al darme infinito no existe la asíntota horizontal y si no existe la asíntota horizontal hay grandes posibilidades que exista asíntota horizontal entonces loco se propone a calcular la asíntota horizontal y para eso que hay que hacer calcular primero la pendiente la pendiente que era igual del límite con x tendiendo a infinito de fx sobre x por la función yo lo escribo así es mucho más fácil para poder entenderlo en vez de decir fx sobre x hacemos 1 sobre x por fx entonces loco cuando hace ese cálculo le queda el límite con x tendiendo a infinito de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos x como le queda otra vez infinito sobre infinito lo que hace es dividir todo por la x que es la x cuadrado entonces esto le va a quedar 1 más 1 sobre x al cuadrado todo sobre 1 menos 1 sobre x cuando aplica el límite le queda 1 en el numerador 1 en el denominador o sea que la pendiente vale 1 una vez que el loco obtuvo la pendiente calculamos la ordenada va a calcular y vea que era igual al límite con x tendiendo a infinito de fx de la función que era x cuadrado más 1 sobre x menos 1 menos m por x o sea 1 por x o sea 1 que hace el loco acá busca busca como un denominador porque acá le quedó infinito menos infinito todas las intervenciones el loco tendrá que saber ahora hacer esto acá le quedaría menos x al cuadrado más x cancela y ahora le quedó así límite está 0 cuando divide todo por x le va a quedar 1 o sea que ve le quedó 1 ¿cómo quedó la cifra taburicua? y igual a x más 1 a la hora de representar gráficamente lo primero que tiene que hacer son las asíntotas porque eso le va al estudiante a ayudar a dibujar mucho más fácil entonces dibuja la asíntota una asíntota era la vertical que estaba en el 1 en el 1 entonces el loco en el 1 dibuja una asíntota vertical en el 1 y ahora dibuja esta recta esa recta no es nada más nada menos que una recta a 45 grados que pasa por el 1 y sería una cosa parecida y ahora con un solo valor masa le dibuja la cosa si le doy valor 0 me queda menos 1 entonces el loco viene acá una gráfica una parte va a estar acá y la otra va a estar acá o sea que una pavada cuando el loco viene la asíntota con un solo puntito dibujamos la función obviamente que eso lleva años para que el tipo se dé cuenta pero calculando la asíntota llama ya un montón el camino para utilizar la eficacia de la función ¿puedes explicar la asíntota en la horizontal todo el cálculo ese y acá usted le queda infinito en el perito lo que pasa es que usted no dio un límite todavía por eso se complica bien para salvar la terminación hay que dividir todo por la x y acá en el perito también dividir todo por x si usted divide todo por x acá le queda 1 más 1 sobre x 1 menos 1 sobre x esto se hace 0 y le queda 1 sobre 1 le queda 1 ok no se preocupen por eso porque después va a la hora de estudiar después que hagan la guía más de 265 límites seguramente el límite va a la guía con lo que tiene la guía de clase no va a de nada ahora vamos con continuidad y discontinuidad listo gracias 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 gracias